Buena sombra le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Las puntas son las chochas, las pitas, perdón, esas son las pitas de las chochas Son tipo palmita, pitaya, tipo cardenal, ahí andan comiendo A ver, a pitacocho, como le llaman Ahí está, acá en hijo Están comiendo Ahí está, esta es la vida en el rancho Aquí estación Carboneros Primaveras, pitacoches, enzontles Está comiendo ahí fruta de ese árbol Chochas con huevo La gente que no conoce las chochas, son chochas, es una pita Que ahí vamos a pasar un ratito una pita, que es la pita de las chochas De hecho aquí tiene una atrás, ¿no? Hay pitas de chochas Acá con el compadre, sí Ya nomás Cuánto Yo digo que no son chochas, diciendo como que Chavetitos ya los que están, ya nomás Ya nomás Está yendo Enseña el perrito Yo también hay nopalitos tiernos Ahí están naciendo No se va, ahí está Míralo Está comiendo ¿Eh? 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 En el rancho mucha gente no se porque siempre tiene muchas matas, se adorme todo alrededor de la casa. Aquí son coronas de cristo, muchas flores siempre hay aquí, les dicen flores de cera, si se fijan, a ver si se ve bien ahí o no, no se ve bien, ahí está. Están muy raras, pueden ceras, y es cuando florean. Vienen de plástico, están muy raras, miren que chula de flores. Se medio secaron acá, los rosales se secaron. Se lo comen de lagartijo, se lo comen de hormigas. Ahí está el lagartijo, me está viendo con un ojillo. Aquí no agravó las coconitas así. ¿Aquí qué va? ¿A esto qué es? Salma. ¿Javir? Aquí va el don. ¡Ey! 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 ¡Charanga! 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 Y ya está haciendo un nido de calandre ahí Espérense, espérense santito Cuáles medios tiernos Agua, ya se cayó uno Aquí vamos, esta es la planta de jacubos Aquí vamos a dejarle a don Roger de almorzar porque se fue muy temprano Yo porque tenía que llevar a los niños por eso no me fui con él para llevar aquí en la vía Camínenle, camínenle Está bien lejos eh, a ver si aguanta Esa bicicleta que no sirve No se para que se la trajeron, la otra ya la poncharon Camínenle Camínenle ¿Eh? ¿Qué onda chocala? El de este El de este Te iba a asustar Ahí está el mono vampiro Bien gordo Apenas te iba a asustar a Axel Vente Axel Denle, denle Eh, vas a tirar eso, chicalo bien como está Llevan los nietos Tirándole piedras a no se que ¿Qué viste? Lagartijas Yo también, yo vi una grandotota Le dijo Juan 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 Ponate cámara Estoy tomando fotos también Ando tomando fotos A ver si se, es un hilo de calandria De armadillo aquí se dan muchos armadillos También hay jabalines También hay venados Pero ya andan muy correteados Apenas te ven y corren Y ahorita por aquí Lo que esté en estos lugares Hay mucha huerta de naranjo Que no se ha robado una naranja en un huerto Es que no es de rancho Ustedes se la robaron también, verdad Te vas a cansar Juanito Juanito anda con toda la piel Anda para arriba y para abajo Para ese, como se llama Mira Para ese tránsito, para allá y para acá Y para allá y luego viene para acá Tiradas Ya todas las florecitas están tiradas Hay nacago ahí, hay de maguacatas Y ya después de ahí pues echan las bolitas Que es donde nos agarramos con el tirabolitas ¿Quién no jugó con eso en? Con un globo De hecho aquí no nos trajimos globos Hay que decirle a la tutia que se traen unos globos Mira aquí están las Las florecitas acá De hecho no había aquí estas flores Este Se me va el nombre ya Mi mamá es la que sabe de flores casi Y aquí es donde empiezan las ardillas Aquí empieza, está muy bonito este lugar Aquí, aquí de hecho A propósito adornaron los árboles Les pusieron ahí unos Unas enramadas ahí de De como se llama Unas enramadas Este Ah como se llaman estas Bueno esas platas no se como se llamen Pero son unas como tipo Enredaderas entre los árboles Y se ven muy bonitas Ahí están Y chequen a ver si hay ardillas aquí Aquí es donde empiezan las ardillas ¿Dónde? 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 Camínenle, camínenle Les dije que sean repelentes ¿Y la bicicleta? La caca es poderosa porque no se rompe Vámonos Uy Las papanas Ahí está, ahí, 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 ahí Como que hay un enjambre por ahí, ¿no? Sí Uy Se oye, ¿verdad? Ay, hace piquen ¿Qué? Hace el lápiz ¿Coconetas ya no hay? A ver si acá hay más coconetas Más coconetas por el camino De armadillo o algo Aquí estuvo en la mañana Ahí se ve dónde está Recinta fresca esa raíz Aquí mi abuelito Aquí vamos Este tipo de arbolitos juntan muchas abejitas Ahí van estos niños a dejarle loncha a la abuela Sentí que alguien me venía siguiendo pero no Traigo una enredadera más rara Mira cuántas abajatas hubo aquí Mira cuántas abajatas hubo aquí No, esa árbol así está Ese no tiraron así está Así creció Chile, mira Es una mate de chile Otra mate de chile Ya ahorita ya pasó el tiempo de chile Aquí se da mucho chile Aquí está traumatita Esto es traumatita de chile Puro chile piquín ¡Piquín! Ya me cae el celular Pásamelo por Voy a quitarle falsete ¿Por qué? Me queda chiquito este chile Está bien No era así Dale hasta acá Era mejor primero levantar este Aquí se abrí Actúas en forma extraña últimamente Ay, ¿para qué no se lo hace? Eso se le llama estrategia Ya ven Ya se habían brincado ustedes Ahora sí, pasen las bicicletas Pásenlas 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 Pues ya no es más liso ¿Por qué? Sácala rápido Vámonos Apenas están floreando ahí Otra caca poderosa Caca poderosa de vaca Pues aquí vamos A llevarle loncha a Don Roger Aquí llevamos chochas con huevo Frijoles refritos Que hizo mi mamá por ahí también Ahora sí que ahí mezcla también Un huevo que se... Oye Aquí está unido ¿Qué? Ah, sí está unidita Ahí está unidita arriba de De paloma Venganse, venganse 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 Aquí venimos con los sobrinos Y bueno, vamos a darle A darle al viejón Almorzar A ver Ahorita vamos a ir a calentar La comida acá Que esto se me dice que también la van a comer Porque no comieron ahorita Y van a querer comer acá con el abuelo En el potrero El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos me robó la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera Fueras un sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y ese es todo Transitado Y ese sí está transitado Ahí está donde se metió Ahí están las pisadas Ahí sí se me imagino que es un armadillo ¡Papá! Comenzó de mero abajo Se forjó como los hombres Los consejos de su viejo Lo empujaron pa' delante Chachalaca Vamos a correr la de atrás Ya, ya, ya. Ven. Ya, ya, escorran. Emily, ya. Emily. Ahí, chica, que no vengan los niños. Emily, ya. Emily, Juanito, súbete, rápido. ¡Jaomi! Naomi, hazte para acá. ¡Jaomi! ¿Y a Chua? No, Chua, no anden aventando nada. ¡Jaomi, te pueden transportar de aquí! ¡Ja, Juan! ¡No, Chua, vas a meter! ¡No, Chua! ¡No, Chua! Es que no me dijiste que la estoy haciendo. ¿Vieron que iba a un cajón abierto? Sí. ¿Quién hacía que ayudaba? No. Y de toda la gente allá. Y valiente. Ay, yo no me acuerdo que tenía valiente. Y bandolón. Y cotorro. Y cotorro. Voy a cantar un corrido de un caballo muy ligero. Este fue mi gran amigo. En decirlo soy sincero. La bandera. Este fue mi consentido. De las pistas fue el primero. Hoy le apuró ajo. ¿Qué estás haciendo por qué? Ajo, ajo, vino y salita. ¿Para qué? Hoy todos nos preparamos un buen éxito. Al con eco, ¿verdad? Con eco. ¿Y eso estás comiendo? ¿Qué estás comiendo aquí? Buena sombra le cobija los consejos de sus padres. Sus hijos son su reflejo. Motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga. La respeta como a nadie. Y entre espuelas y caballos. Arriba mi Tamaulipas.